Muy buenas noches y bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiete. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes, trasladándole todo lo que pasa en el país y por supuesto en el mundo. Y debemos iniciar de inmediato con información de última hora y nuestro compañero Luis Péllecer. Así es María René, buenas noches para todos, saludos cordiales desde nuestros estudios. Gracias María René y Samuel por la información que también se le suman las condiciones climáticas. Vea usted, la lluvia hoy ha sido fuerte en muchas partes del país, tal el caso del departamento de Chiquimula. Tenemos imágenes desde San José, La Arada, en donde se muestra el caudal de los ríos que están amenazando los puentes y también las vías de comunicación en San José, La Arada. Este es el reporte que presentamos y que ahora mismo pues le permitirá a ustedes tener imágenes de lo que en su momento fue una lluvia fuerte también en otros puntos del país. La ciudad capital no escapó a esta fuerza de la lluvia durante el mediodía, tarde y noche. Vean ustedes, desde San José, La Arada, de Chiquimula. Observen. Sí. Le hago el camino. Yo voy a la queña boda, me trae la boda. Sí. Las calles principales de San José, La Arada, en Chiquimula, fueron pues el caudal de este río que se sale de su cauce y que amenaza vehículos, viviendas, el mismo puente. Son imágenes de esta noche que nos han enviado nuestros amigos televidentes a través de la línea del WhatsApp de Noticiete, del 55, 34, 80, 61 y las consecuencias de la lluvia que han sido pues muy copiosas en las últimas horas. Según el pronóstico, vamos a tener lluvia todavía, por lo menos para jueves y viernes. Son parte de la segunda época del invierno, la segunda etapa del invierno, que además están siendo influenciadas por humedad que se está recibiendo del Pacífico y que han afectado a todo el país. Imágenes gracias a nuestros televidentes de Último Momento aquí en Noticiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Los buses que prestan servicio en Amatitlán aún no están cumpliendo con los protocolos necesarios e indispensables de bioseguridad para protegernos. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y agentes de tránsito de la Municipalidad de Amatitlán supervisaron a dos empresas de transporte de buses extraurbanos para determinar si cumplen con los protocolos sanitarios. La supervisora del Ministerio de Salud indicó que no puede reactivarse este servicio porque los buses no cumplen con los protocolos mínimos. Hacen falta en algunos puntos verdaderos importantes. Estábamos viendo la distancia, estábamos viendo también en relación a lo que es la prueba positiva o negativa del piloto. Bueno, hay algunas situaciones que hacen falta y entonces se tendrán que cumplir, ¿verdad? Ellos tendrían tiempo para poder mejorar la situación o los protocolos dentro de las unidades. Así es. Entonces no se le puede decir que ya pueden salir a prestar servicio porque hace falta todavía algunas herramientas. Así es. Las autoridades de la Municipalidad de Amatitlán esperan que los transportistas cumplan con lo establecido por salud para reactivar el servicio. Según la inspección que se realizó hace unos días con la Dirección General de Transporte, las autorizadas hasta el momento, las que llenan más los requisitos para poder circular son 68, que es las que están autorizadas hasta el momento para poder ya iniciar con este servicio. Esta recomendación que ha dado es muy puntual en el Ministerio de Salud. ¿Aún no están a un 100% los cordones sanitarios para poder circular? ¿Ustedes van a estar vigilantes para que se cumplan? Así es. Efectivamente creo que esta es una de las partes importantes de esta inspección, poder verificar que se estén dando a cumplimiento y a cabalidad. Como lo decía la compañera del área de salud, pues hacen falta algunos aspectos por mejorar, que es lo que le vamos a estar dando seguimiento antes de que inicien a prestar el servicio. El presidente de la Asociación del Transporte Urbano de Amatitlán esperaba reiniciar con el servicio el lunes próximo. Ya estamos cumpliendo con todo lo que nos dice el protocolo, de lo que es el distanciamiento, el lavado de manos, gel, todo el protocolo lo estamos cumpliendo. Ya ustedes se están dando cuenta de cómo están las unidades y estamos cumpliendo con todo lo que dice el sanamiento. ¿El valor del pasaje se mantendrá o ustedes estarán solicitando algún incremento? No, va a haber un incremento. ¿De cuánto sería? Ahorita no le puedo decir cantidades, sino que estamos viendo ya eso y sí hay ya una autorización. En cuanto al posible incremento del pasaje a 10 quetzales, la municipalidad de Amatitlán asegura que no ha sido autorizado. Por cierto, el transporte será ya efectivo en los primeros días de septiembre para el municipio de Chantla, en Huehuetenango. Hay una inconformidad manifiesta por parte de los propietarios porque se les va a cobrar la prueba del COVID-19. El transporte urbano en el municipio de Chantla, en el departamento de Huehuetenango, se reanudará durante los primeros días del mes de septiembre, pero solo lo harán quienes cumplan con los requisitos del área de salud. La comuna del lugar estará autorizando un incremento al pasaje del 25%. Y esperamos que los transportistas de transporte urbano de Chantla puedan tener de aquí al día miércoles todo su expediente autorizado por salud pública, para nosotros poder avalar una pequeña alza al pasaje, al precio del pasaje, para que compense un poquito el número de pasajeros que en menor cantidad se han transportado a partir de que sean autorizados. Algunos transportistas indican que volver a circular será muy difícil, pues tendrán que realizar gastos fuertes y durante estos meses solo han tenido pérdidas. Pues vamos a ver, puede que en un requisito fallemos y no nos vamos a gastar por gusto. No, porque tenemos conocimiento de que tienen que hacer el ensopado al chofer, al ayudante, y estamos oyendo que están como de 700 cada prueba. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Autoridades y transportistas instalaron una mesa técnica de diálogo para poder discutir así la reactivación del servicio de pasajeros. Los empresarios proponen, escuche usted, recibir una indemnización de 50 mil dólares. Dentro del documento que presentaron transportistas urbanos a las autoridades, se encuentran la solicitud para que el Estado les otorgue una indemnización de 50 mil dólares a cada propietario de autobús convencional, según se lee en la documentación a la que tuvimos acceso. Esto equivale a 350 mil quetzales. Esta propuesta sí está contenida en el documento que presentaron. Nosotros tuvimos acceso al documento y vemos que sí está plasmada ahí, aunque todavía no se ha discutido. Es correcto. Lo que sucede es que, como le repito, el transporte ha tenido muchas aristas dentro de ellos. Es que, lógicamente, el transporte en su momento ha brindado el servicio por mucho tiempo a la ciudad capital y toda la situación, y hay algunos elementos ahí por los que se plantearon. Pero ese punto, lógicamente, al ir avanzando las reuniones, se podría desvanecer si se concluyen algunos de los temas antes o prioritarios de ellos. Durante una reunión, los empresarios del transporte señalaron que también se abordó sobre la liberación de la tarifa del pasaje, un subsidio para los usuarios, además del reinicio de labores. A ver las propuestas que tenía la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, que, como lo mencioné en su momento, son tres, ¿verdad? Básicamente va enfocado al tema de la tarifa, ¿verdad? Obtener una liberación de la tarifa, porque las subvenciones, en este caso denominado subsidio, vaya directamente hacia el usuario, que consideramos que es lo más oportuno. Y, pues, básicamente, en relación a ello, pues, traería que nosotros tuviéramos una liberación de tarifa, ¿verdad? Porque ya con un subsidio directo al usuario, pues, entendería directamente de ello. Se tiene previsto que las reuniones continúen en los próximos días con el fin de alcanzar acuerdos. En la ciudad capital tenemos imágenes para ustedes de la calzada Roosevelt y 14 avenida en la zona 11. Obviamente, de este lado es la zona 7. Vea usted la fuerza con la que está cayendo la lluvia y el viento que sopla. Sería la tercera vez en este día que llueve de esta forma en la capital y los alrededores. Ya veíamos lo que sucedía en Chiquimula, específicamente en San José Larada, lo cual, pues, es común para otros lugares del país. Y esta es la lluvia, pues, que cae a esta hora en la ciudad capital, en el enclave de la calzada Roosevelt y 14 avenida. Este crucero peligroso, por cierto, que, pues, hay que tener mucho cuidado uno cuando transita por el sector. Pero cuidado con la lluvia también. La pausa. La información no se detiene aquí en Noticiete. Seguimos con aspectos relevantes de las noticias de este día. Y es que en el Congreso de la República se proficiaba la discusión en segunda lectura del Estado de Calamidad Pública. Con 88 diputados presentes en el hemiciclo, avanzó en segundo debate la sexta prórroga del Estado de Calamidad Pública ante la emergencia por COVID-19. La discusión en tercer debate y su posible ratificación se hará el jueves 28. Se hizo día la segunda lectura al Estado de Calamidad. Lamentamos que hayan muchos diputados que no hayan asistido. Creo que a nosotros, como diputados, se nos elige, se nos paga para asistir, discutir, si estamos de acuerdo o no de acuerdo, y votar a favor o en contra. Pero no podemos sencillamente ausentarnos y cobrar por una función que no se está cumpliendo. El Estado de Calamidad es obligación constitucional conocerlo durante los tres días siguientes a que viene. La sesión plenaria inició con dos horas de atraso. El orden del día que tenía esta discusión como único punto fue aprobado con quórum reducido. Por cierto, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, instó a los congresistas a la aprobación de este estado de calamidad que permitirá las acciones de atención a la emergencia desatada por el COVID-19. Desde que fue firmado en Consejo de Ministros el estado de calamidad, implica que para nosotros es muy importante que eso pueda avanzar, no con ningún objetivo más que las medidas que se han implementado por parte del señor presidente puedan continuar. Los toques de queda, estamos muy preocupados por los brotes que se están dando y solo de esa forma nosotros podemos proteger lo que más nos importa, la salud y la vida de las personas. Las actividades económicas con los protocolos establecidos han venido ya aperturándose de forma responsable, pero necesitamos que se continúe con ese proceso. Así que respetamos las decisiones del Congreso, sin embargo esperaríamos que puedan ratificar este decreto de calamidad que se presentó. Seguimos con la cobertura de las lluvias y su fuerza de este 26 de agosto, vea usted, esto ocurre en el tramo carretero entre la cabecera departamental de Escuintla y Tazisco en Santa Rosa. Son pues caudales fuertes los que se observan sobre la carretera con los que han tenido que lidiar los vehículos en movimiento, tal como estas imágenes que lograron captar nuestros amigos televidentes. Pues la crecida de los ríos y el desbordamiento hace que la carretera también se vea inundada de esta forma y que sea un obstáculo peligroso, por cierto, para los automovilistas. Una lluvia que según nos han reportado ha sido así por más de tres horas en el área del sur oriente del país, siguiendo hacia El Salvador, viniendo de la cabecera departamental de Escuintla en la ruta a Tazisco-Santa Rosa. Esta misma noche, más de tres horas de lluvia con estos resultados. La Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó ante el Ministerio Público cuatro denuncias por anomalías en cuatro ministerios y una secretaría. Durante el segundo informe trimestral de la Comisión se destaca el descubrimiento de anomalías y la presentación de cuatro denuncias contra tres dependencias y una secretaría del Ejecutivo. Existe una orden de detención que ya se hizo efectiva el 2 de julio. El titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, Óscar Dávila, explicó que esto es producto de 22 denuncias ciudadanas y que el presidente Alejandro Llamatey recibió el informe y aseguró que la Comisión se está consolidando en el segundo trimestre de su funcionamiento. Mientras tanto, el mandatario dijo que se gestiona una reunión entre la Comisión y los equipos administrativos de cada una de las dependencias del Ejecutivo para que tengan conocimiento sobre la política contra la corrupción para que ellos mismos sean garantes contra las ilegalidades. Además, el informe dio a conocer que otras de las acciones de la Comisión fue estar atenta a prevenir la corrupción en compras y contrataciones relacionadas al nuevo coronavirus, el seguimiento a entidades del Ejecutivo para promover la transparencia y la investigación administrativa de distintas alertas de corrupción. Se destaca también la unión entre el Ministerio de Finanzas y la Contraloría General de Cuentas para regular las compras directas o de baja cuantía, mediante la oferta electrónica para evitar fraccionamientos. Fue suspendida la audiencia de primera declaración de Alejandro Sinibaldi prevista para mañana jueves 27 de agosto. Los abogados del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, y los representantes del Ministerio Público fueron notificados que ese jueves 27 de agosto en el juzgado B de mayor riesgo no iniciará la primera declaración del exfuncionario durante el gobierno del Partido Patriota. El exministro de Comunicaciones durante la presidencia de Otto Pérez Molina vino a Guatemala el pasado lunes 25 de agosto procedente de Italia. Tras varios años de permanecer prófugo de la justicia, tomó la decisión de entregarse a las autoridades para solventar su situación jurídica en los tribunales de justicia. El pasado lunes, al salir de la sala de audiencias, Alejandro Sinibaldi aseguró que declararía ante los jueces para contar su verdad. Y obviamente angustia ante un proceso que no es sencillo, es un proceso complicado, pero que a la vez me permitirá aclarar muchas mentiras que se han dicho. Aquí se han aprovechado de mi ausencia muchos para limpiarse en mí sus actos de corrupción. Una pareja de ancianitos está siendo obligada a desalojar su vivienda, la que alquilan en Amatitlán. De hecho, el propietario ha hecho diferentes cosas para poderlos desalojar. La avaricia y el amor por un puñado de dinero pueden corromper el alma y sacar lo peor de una persona, llevándola a cometer actos inhumanos e indignantes. Así quedó demostrado en Amatitlán, donde el propietario de una vivienda, literalmente, ha puesto en la calle a una pareja de personas de la tercera edad que alquila el inmueble. La vivienda se ubica sobre la quinta calle y quinta avenida del barrio San Juan, en Amatitlán. La pareja lleva varios años alquilando en el lugar y a duras penas se ganaban la vida reparando zapatos. Así lograban conseguir el dinero para pagar el alquiler y subsistir. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, la oscuridad cayó sobre esta humilde pareja. El trabajo comenzó a escasear y así se quedaron sin obtener ingresos para pagar la renta, pues lo poco que ganan les sirve para comer. Pero esta calamidad es muy difícil de entender para el dueño de la vivienda, quien pese a que el inmueble es un humilde cuarto con techo de lámina, prefirió sacar a la pareja de ancianos quienes no le pueden pagar el alquiler. Y como él dice, así obtendrá el dinero que ellos no le pueden dar. Pero la pareja se rehusó a desalojar el humilde cuarto, indicando al propietario que no tienen para dónde ir y que les dé tiempo para pagar la renta y así permanecer en el lugar. La respuesta no fue del agrado del propietario y fue donde sacó lo peor de sí. En estos días, en que fuertes aguaceros han afectado el país, decidió quitar las seis láminas que cubren el cuarto, así como el agua y la electricidad a la humilde pareja, para obligarlos a irse. Ante esta situación, vecinos del lugar enviaron esta oscura historia a nuestra línea de denuncias, solicitando la intervención de las autoridades locales y la ayuda de personas de buen corazón para conseguir un mejor lugar a esta humilde pareja o evitar que sean desalojados por el propietario, quien ha mostrado que la avaricia y el dinero para algunos es más importante que la solidaridad para con los más necesitados. De esta manera nos despedimos y sabiendo que es el noticiero de los guatemaltecos, definitivamente se va a ayudar a toda causa, aquí le presentamos. Pero qué mejor que despedirnos y dejarlos con las imágenes de nuestra bella Guatemala y con usted, Luis. Feliz noche. Buenas noches, María René. Y así como fue un día de lluvia, fue de un precioso amanecer en Misco, así se observó, según esta fotografía captada por Ángela Rodríguez, a quien agradecemos que nos la haya mandado. Vea usted qué precioso el panorama con el fondo, la silueta de la iglesia de Misco, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y por supuesto el casco central de la zona 1 de Misco. Con esto les deseamos buenas noches, que la pasen de lo mejor y sigan mandando sus fotografías. Hasta mañana.